Hola, ¿cómo están? Les hablan Marcos y Juan de los Hermanos Núñez para invitarlos a, bueno, desalentarlos, no a la casa furtiva, al cuidado de nuestra ecología, al cuidado de nuestro monte, al cuidado de nuestros animales y bueno, simplemente eso, invitarlos a cuidar nuestra ecología tan querida acá en Misiones. Sumate a la campaña Yagua a la Casa. Un abrazo. Un abrazo. Yagua a la Casa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.